Durango marca el día 10 de mayo como inhábil. Esta oportunidad la federación lo deja a libertad de cada estado, siempre y cuando se cumplan los 200 días de clase. Entonces nosotros, Durango estaba programada desde agosto del año pasado, este día del 10 de mayo para descanso. Tanto en las oficinas como en las propias escuelas y así se hará. Señor, ¿se acaba también de tener, de practicar el examen para maestros de nuevo impreso? Más bien es para maestros que ya están trabajando y que aspiran a ser directores, que tienen una, a seguir creciendo en la propia secretaría. Con satisfacción les puedo decir que de 1.481 docentes, todos voluntarios, presentó el 80%. Ese es un gran respaldo para la propia secretaría. Eso abona al trabajo que se ha venido haciendo, concientizando de que la reforma tiene sus beneficios. Y con esto los maestros están reiterando este trabajo. También quiero decirles que el próximo día 15 de mayo se hará reconocimiento a los maestros de 10, 20, 30, 40 y 50 años de servicio. Pero habrá un adendum, ahí también se festejará a los docentes que aprobaron el examen. Y a esos docentes se les va a incrementar su salario en un 35%. Ese es el estímulo por haber aprobado el examen y es retroactivo al 15 de febrero. Y los maestros que son de la sierra, que son de la zona 3, su incremento no es del 35, es del 41%. Entonces, es un estímulo, es algo muy motivante que debemos de socializar para que no se vea que la reforma es asusta, ¿no? El que se prepara, el que trabaja, el que es activo, ahí tiene su precio.